Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre un hombre tan complejo que en serio no tengo idea de si lo amo o lo odio. Y creo que nunca lo sabré. Primera parte, ¿Quién es Yukio Mishima? Yukio Mishima nació el 14 de enero de 1925 en la ciudad de Tokio y su nombre real era Kimitake Hiraoka. Su padre era secretario de pesca en el Ministerio de Agricultura, lo que le dio acceso a un enorme capital cultural para la época. Creció con una biblioteca llena de títulos de Oscar Wilde, Victor Hugo y Dr. Viesky, entre demás grandes autores occidentales. Su infancia y adolescencia la vivió en la casa de su abuela. Nieta de un antiguo líder samurái, buscaba darle la vida de uno de estos grandes guerreros, sometiéndolo diariamente a la disciplina de los grandes samurái. Toda su educación básica la realizó en el Gakushuin, escuela famosa por ser el lugar de educación primaria a preparatoria de los últimos cuatro emperadores. En esta escuela descubrió su pasión por la escritura, participando de diversas revistas literarias que publicaba la escuela. En estas escribió cuentos cortos que fascinaron y escandalizaron a las autoridades de la escuela, ya que hablaba de la homosexualidad a través de sus personajes. Desde ese momento y hasta su muerte, Mishima ocultó su homosexualidad y encontró desahogo a través de su producción literaria. Comenzando en los años 40, fue llamado a servir a su país en la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo llenó de entusiasmo porque era un nacionalista de extrema derecha. Él creía que morir por su país era el privilegio más glorioso de todos, pero sus planes se arruinaron al mostrar síntomas de tuberculosis en la revisión militar, por lo que fue clasificado como inservible. Esto lo frustró durante toda su vida y si le sumamos la derrota de su país en la guerra y la ocupación de los Estados Unidos, esto hizo que Mishima desarrollara un odio increíble por la occidentalización. Comenzó a usar el nombre de Yukio Mishima después de un viaje escolar en 1941. En este, su profesor le hizo el comentario de que la nieve del monte Fuji se ve mejor desde la ciudad de Mishima. Nieve en japonés se dice Yuki y él agregó la O del final para darle un tono más masculino y también eligió kanjis que le dieran un toque varonil y heroico a su nuevo nombre. Este apodo le ayudó a ocultar sus escritos de su padre, el cual reprobaba que su hijo siguiera escribiendo ya acercándose a la mayoría de edad. En 1947 se graduó de la carrera de derecho en la máxima casa de estudio de Japón, la Universidad de Tokio. Esta carrera la realizó por presión de su padre. Mishima siempre quiso dedicarse por completo a la escritura, pero su padre ya le tenía preparado un puesto en la burocracia japonés. En vez de dejarse atrapar por esta vida, dedicó todas sus noches a escribir su primera novela, Confesiones de una máscara, y la publicó en 1949. De forma desconocida para sus lectores, en este libro confesaba toda su vida desde su infancia hasta ese momento. A partir de ese momento Mishima cumplió su sueño, empezó a dedicarse por completo a la escritura y abandonó su puesto como burócrata. Aparte de cuentista y novelista, también escribió ensayos, obras de teatro, guiones de cine y poesía. Todo esto bajo la protección de Yasunari Kawabata. También fue una figura de gran peso para la sociedad japonesa de los 50 a los 70. Realizó varias apariciones en radio y televisión como crítico literario y político, y fue de las pocas personalidades que pudo realizar debates con el movimiento estudiantil de los 60 en Japón. Se casó en 1958 con Yoko Sugiyama. Y como a mí me encanta el chisme, y espero que ustedes también, un par de años antes consideró casarse con una antigua compañía de clases, Michiko Shoda, o como la conocemos actualmente, la emperatriz emérita de Japón, su alteza Michiko. La última década de su vida es un tanto acelerada. Tuvo un boom internacional y donde fue mejor recibido fue en Francia, donde fue invitado varias veces a presentar las traducciones de su libro allá. Y se metió de lleno al gimnasio, porque para él la belleza lo era todo, y él siempre se consideró feo y débil. En 1968 fundó la Sociedad del Escudo, un grupo paramilitar formado por sus seguidores y de su filosofía ultranacionalista, la cual buscaba restaurar el espíritu japonés y a la larga volver la figura del emperador otra vez una figura divina. Esto muchos lo vieron como una ocurrencia más de un hombre excéntrico. Pero el 25 de noviembre de 1970, Mishima y su Sociedad del Escudo secuestraron un edificio militar, convocaron a una rueda de prensa y pidieron que se restaurara el espíritu japonés. Al verse ignorado por la prensa, decidió terminar con su vida en ese momento a través del ritual del sépuku, dejando un legado de 34 novelas, 50 obras de teatro, 25 libros de cuentos, 35 ensayos y 2 libretos de 100. Parte 2. Yukio Mishima en Español Durante más de un año me he empeñado a dedicarle un día al mes a la obra traducida al idioma español de Yukio Mishima, la cual sí llegó a tocar brevemente la vida del autor, ya que la primera traducción de Confesiones de una Máscara al idioma español se realizó en los 60, y esta fue realizada tomando como base la traducción del idioma francés. Me gustaría decir que hemos hablado en su totalidad de toda la obra en idioma español de Yukio Mishima, pero lamentablemente hay dos libros que simplemente no encuentro. Una es Madame Sade, la única obra de estilo occidental escrita por Yukio Mishima. Esta no ha vuelto a ser editada en idioma español desde los años 80. Y el otro es 6 piezas de teatro no, un libro publicado en los años 70 en Argentina y que simplemente no encuentro por ningún lado. Actualmente ya contamos con varios de sus libros traducidos en el idioma español, y en los últimos años se han reeditado, siendo traducciones directas del japonés. Esto da una mayor cercanía a la sensibilidad y a lo que quería decir el autor en su momento. Parte 3. Pablo y Mishima. Como lo dije en la introducción, tengo una relación de amor y odio con este escritor. Sus novelas y cuentos me fascinan, pero leo sus ensayos y entrevistas y quiero enterrar mi puño en su cara. La sensibilidad que maneja Mishima es muy profunda. Sus traumas son expresados a través de personajes que utiliza como máscaras, con las cuales él buscaba enfrentar un mundo que cada vez le parecía más atemorizante y fuera de su control. Estos sentimientos fueron canalizados de forma incorrecta, y al final explotaron en un berrinche que opaca la carrera de Yukio Mishima. Siempre es recordado más como ese escritor que se quitó la vida que por su enorme legado que lo hizo un firme candidato al premio Nobel de Literatura. Creo que la grandeza de Yukio Mishima la encuentro en su expresión literal y sus lecciones de vida en todo lo que no hizo, aceptarse a sí mismo y ver la vida con una perspectiva más amplia. Ciertamente me siento orgulloso de que hace un par de años la Universidad Nacional Autónoma de México me invitó a participar en la escritura de un ensayo para este libro. Yukio Mishima y su legado en México es una recopilación de varios participantes nacionales y japoneses que hablamos sobre el autor. En estos ensayos intentamos mostrar distintas caras del autor y cómo su escritura trasciende culturas. Parte 4. ¿Por qué leer a Yukio Mishima? Su trabajo es fascinante. Tiene tropos que se repiten varias veces, como la vida de las clases altas, la occidentalización del Japón y la corrupción en las esferas políticas. Pero sin duda lo más interesante es que todo esto gira alrededor de un eje, la belleza como último fin de la humanidad. Si bien ya mencioné que tenía una fuerte posición política, nunca temió enfrentarla a sus contrarios, viendo las ideas socialistas y liberales, buscando qué podrían aportar a su ideal de un Japón. Tiene un gran don para crear protagonistas. Si bien con los personajes secundarios flojea, sus protagonistas son fascinantes. Son personajes tridimensionales que no caen en maniquismos. No en todas sus novelas lo logra, pero tiene grandes ejemplos de ambientación, como puede ser El rumor del oleaje o El marino que perdió la gracia del mar. En estas novelas que hablan de pequeñas comunidades, nos establece reglas muy bien establecidas y nos hace sentir que estamos en el lugar. En su momento lo dije, pero aquí lo repito. Los ensayos de Mishima tienen que ser leídos con cuidado. Solo lo recomendaría a alguien que ya tiene un gran bagaje cultural para poder leer un texto que está sesgado políticamente. Lamentablemente, dentro de todos los textos que hemos visto en este canal, solo hay una obra de teatro, por lo que no puedo hablar mucho sobre ese género. Pero sí quiero recomendarles ampliamente la película estadounidense Mishima, una vida en cuatro capítulos. Hace un par de años incluso la vi aquí en esta plataforma, pero ahora que la volvió a buscar, solo la encontré con subtítulos en inglés. La cosa es que esta película fue dirigida por Paul Schrader y producida por George Lucas. Sí, aún no supero esa parte. Es una biopic del escritor enmarcada en el momento de su muerte. La película va y viene del momento donde toma las instalaciones de las fuerzas de autodefensa japonesas a varios periodos de su vida, e incluye versiones teatrales de Confesiones de una máscara, El pabellón de oro y La casa de Kyoko. En serio, la recomiendo mucho como cinéfilo y amante de la literatura japonesa. Parte 5. Conclusión. Yukio Mishima es un hombre que vivirá por la eternidad. Sus libros son leídos por estudiantes japoneses de todos los niveles educativos. Se encuentran en todo el mundo traducidos en al menos 60 idiomas. Y no podemos descartar que próximamente tengamos alguna otra traducción al idioma español de esos libros que no hemos visto de este lado del charco. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gusta la obra de Yukio Mishima? ¿No te gusta? ¿Por qué? Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! 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 ¡Mátane!